Hola, muy buenos días a todos. Pues si les gusta el elote, quédense con nosotros porque el día de hoy vamos a preparar... ¡Panque elote! ¿Qué vamos a preparar, Luciana? ¡Panque elote! Y lo mejor es que es una receta muy sencilla. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes también los vamos a tener aquí en pantalla para que los puedan notar. Así que dos huevos. Un huevo. Un huevo. ¿Ok? 370 gramos de leche condensada. Eso, gracias, Luciana. Esa era una cucharada de polvo para hornear, la que puso Marisol. Una cucharada de polvo para hornear y 90 gramos de harina. Échasela toda. 90 gramos de harina. Mami, mi cocón. Queso crema, 100 gramos. Échasela ya toda, Marisol, y ya vas a necesitar la otra para ir integrando. 90 gramos de mantequilla sin sal. Hagan uso de la licuadora, es más rápido. Y la consistencia va a quedar perfecta. ¡Píntame la licuadora! Mientras hacemos la mezcla, es muy importante que vayan precalentando el horno a 180 grados. Eso. ¿Qué le pongo? ¿Malteada? ¿Fría? ¿O este? Este. Y ponemos nuestro panqué por 15 segundos. 15 segundos. Venga. Y se preguntarán dónde queda el elote. Bueno, el elote son 400 gramos y van hasta el final para que quede el panqué con mucho cuerpo y queden esos pedacitos que son una delicia. 15 segundos solamente. Grasan su molde con harina, mantequilla. Ponemos nuestra mezcla. Y listo para el horno. Se pone a hornear durante 50 minutos, 180 grados. Si quieres que te quede esponjocito durante estos 50 minutos, no puedes abrir por nada el mundo el horno. ¡Ay, provecho! Mmm, panqué de elote. Y ahora sí, buen provecho en casita. Espero que les guste mucho la receta y lo disfruten todos. Regreso con ustedes al foro. ¡Mmm! ¿Qué tal?